Buenas tardes con todos. Les pido por favor mantener sus micrófonos en silencio para poder dar inicio. Como ya muchos me conocen, mi nombre es Linda Cardona. Trabajo en la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPEC. Hoy les voy a presentar el webinar correspondiente a la asignatura de Matemática 4. El tema es Introducción a las Ecuaciones y Funciones Cuadráticas. Nuestra docente invitada es la ingeniera Pamela Gómez. Ella es Máster de Management en Innovación Tecnológica en la Universidad de Barcelona, España. Ingeniera de Sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana. Se ha desempeñado como docente, tutora del curso de Nivelación en las Asignaturas de Ciencias Exactas en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPEC. Sean todos bienvenidos. Bienvenida Ingeniera Gómez. Podemos dar inicio con el webinar. Buenas tardes Linda, buenas tardes señores estudiantes. Muchas gracias por la presentación. El tema del día de hoy, como dijo Linda, son las Ecuaciones y Funciones Cuadráticas. Vamos a ver una breve introducción. Procedo a compartir mi pantalla para comenzar mi presentación. Vamos a hablar hoy día de la ecuación y la función cuadrática. Un tema muy importante para que ustedes vayan tomando en cuenta. Espero que hayan revisado el tema anterior que son las funciones para tener una idea de lo que son funciones. Lastimosamente por ganar tiempo nosotros solo nos dan temas puntuales y no podemos abarcar todo el temario. En poquitas clases que se tienen, no se puede abarcar un temario completo de todo un semestre. Pero vamos tratando de avanzar. En la agenda del día de hoy tenemos una definición de ecuación cuadrática, métodos de solución, gráfica de la ecuación cuadrática, discriminante, definición de una función cuadrática, gráfica, gráfica de una función cuadrática, dominio y rango. Tomar muy en cuenta que vamos a hablar de dos cosas distintas, similares pero distintas, una ecuación cuadrática y una función cuadrática. Comencemos. La definición. Una ecuación cuadrática es la ecuación cuadrática, es una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c, que es igual a cero, donde a, b y c son números reales. Y a siempre va a ser diferente de cero. Hay que tomar en cuenta esto. Siempre va a ser diferente de cero. Porque si la a fuera igual a cero, esto ya se anularía y sería solo una función, una ecuación lineal. ¿Sí? Entonces siempre tiene que ser diferente de cero. Tiene que ser uno, dos, tres, cualquier número diferente de cero para que sea una ecuación cuadrática. El término ax cuadrado es el término cuadrático, bx cuadrado es el término lineal y c es el término independiente. Veamos unos ejemplos. Tenemos x cuadrado más 2x más 5 es igual a cero. Aquí tenemos que a va a ser igual a 1, b va a ser igual a 2 y c va a ser igual a 5. ¿Sí? Perdón, en el siguiente ejemplo. 3x cuadrado menos 9x más 1. a va a ser igual a 3, b va a ser igual a menos 9 y c va a ser igual a 1. ¿Sí? Esto es una ecuación cuadrática. Tiene un término cuadrático, un término lineal y el término independiente. Es importante que tenga el término cuadrático para que sea ecuación cuadrática. Caso contrario, no es ecuación cuadrática. Podrá tomar otro nombre de ecuación, pero no cuadrática. Y ahora estamos hablando de la ecuación cuadrática. Veamos los métodos de solución que tenemos para una ecuación cuadrática. Tenemos dos métodos de solución para la ecuación cuadrática. Por factorización simple y una fórmula cuadrática. Vamos a hablar del primer método. Factorización simple. Para hacer factorización simple, primero identificamos. ¿Sí? Tenemos nuestra ecuación cuadrática donde a es 1, b es 3 y c es 2. ¿Cómo dice su nombre? A esto lo factorizamos. Si ustedes observan, esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Esto se factoriza de la siguiente manera. ¿Sí? Dos números que multiplicados me den este término y sumados me den este término. Creo que esto ya lo aprendimos en el colegio, ¿sí? Es un método de solución. Tenemos otro método, pero tenemos que estar claros en los métodos. Este es el método de factorizar. Tenemos el trinomio y factorizamos x a un lado, x al otro lado. Dos números que multiplicados me den este número y sumados me den este número. ¿Sí? Tenemos ya nuestro trinomio, nuestra ecuación cuadrática factorizada. Ahora vamos a igualar a cero cada binomio. ¿Sí? Esto ya se hace un binomio. Se hace así. x más 2 es igual a cero y x más 1 es igual a cero. Estamos solo igualando a cero cada binomio. Sacamos las raíces en función de x. x1 está despejando, me da menos 2, está despejando, me da menos 1. Ese es el objetivo de la ecuación cuadrática. Obtener las raíces. Eso es lo que necesitamos en una ecuación cuadrática. Obtener las raíces. Aquí tenemos nuestra primera raíz y nuestra segunda raíz. Esto por factorización simple. Vamos a ver el siguiente método que es una fórmula cuadrática. Para ello nos presenta una fórmula cuadrática como dice su nombre. Tenemos esta fórmula que x, la raíz va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es nuestra fórmula cuadrática. Esta es la fórmula que usted tiene que aprenderse para resolver. Si no quiere factorizar, lo puede resolver de esta manera. Es muy importante. x cuadrado, es decir, x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Veamos con un ejemplo para que lo entiendan mejor. Tenemos la siguiente ecuación cuadrática. Recuerde que una ecuación cuadrática la diferenciamos porque es una igualdad, es igual a cero. Esta es una ecuación cuadrática. Sacamos los términos. 2x cuadrado menos 7x más 3 donde a es 2, b es menos 7 y c es 3. Reemplazamos en nuestra fórmula general, en nuestra fórmula cuadrática. Reemplazamos. menos b es menos 7. Por favor, identificar aquí muy bien. Aquí está este menos de este menos b. El menos, este b es menos 7 más menos raíz cuadrada de menos b que es 7 al cuadrado menos 4a que es 2 c que es 3 por 2a por 2, 2 por 2. Simplemente operamos. Tenemos aquí x va a ser igual a 7 más menos esto, la operación de esto es raíz de 25 sobre 4. Esto quiere decir que va a haber dos raíces, una positiva y una negativa. Aquí tenemos x 7 más menos 5. Va a haber una raíz positiva y una raíz negativa. Como teníamos en factorizar dos raíces, de la misma manera aquí sacamos una positiva y una negativa. Tenemos aquí ya dividido la positiva y la negativa 7 más 5 sobre 4 y 7 menos 5 sobre 4. Simplemente operamos y tenemos nuestras raíces. Nuestra raíz 1 es 3 y nuestra raíz 2 es 1 medio. Estos son solo fórmulas 7 más 5 es 12 4 está la cuarta 1 la cuarta 3 1 2 ¿Sí? Estamos hasta ahí ¿Ya? Este es otro método de solución de una ecuación cuadrática. Dos métodos factorizar y la fórmula cuadrática. No importa el método que usted lo haga el método que usted se acomode y en la prueba lo que le pidan resuelva por factorizar o resuelva por fórmula cuadrática. Para ello tiene que saber la fórmula cuadrática. Vamos a ver la gráfica de una ecuación cuadrática. La gráfica de una ecuación cuadrática va a ser una parábola siempre siempre va a ser una parábola sea así o sea así. Cualquiera de las dos pero es una parábola. Si A es positivo la parábola se abre hacia arriba. Toma esta forma. Si A estamos hablando de este A de aquí no hay otro A este. Si este es positivo nuestra parábola va a abrir hacia arriba. Pero si A es negativo nuestra parábola abre hacia abajo. Toma esta forma. Si es negativo toma esta forma. Eso es como para saber si yo ya veo una ecuación cuadrática donde el A es positivo la gráfica va a ser una parábola para arriba. Si A es negativo la parábola se va a abrir para abajo. Veamos con un ejemplo. Tenemos la siguiente gráfica. Tenemos la siguiente ecuación para graficar menos X cuadrado más 7X menos 10. Primero observamos aquí es negativo. Primero obtenemos nuestras raíces. Este es uno de los métodos de solución del gráfico. Es el más accesible. Primero sacamos nuestras raíces. Para obtener nuestras raíces en este caso obtuve por el método de factorizar. ¿Sí? Los números que multiplicados me den 10 y sumados me den 7. Aquí un poquito puede haber una confusión. ¿Por qué si menos 5 menos 2 me va a dar más 7 por este menos de aquí? Estoy haciéndole a toda la ecuación cambiándole de signo para que pueda darme estos valores. Siempre también va a influir este signo. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso. Nada más. O si no saca por medio de la ecuación de la fórmula cuadrática que también es válida. Tenemos nuestras raíces x1 es igual a 5 y x2 es igual a 2. Esas son las raíces de la ecuación que en nuestro caso van a ser nuestros puntos de corte en x. Eso quiere decir que no es aquí tenemos nuestro plano cartesiano más o menos así. Nuestra parábola va a pasar en x por el 2 y por el 5. ¿Sí? Así va a pasar nuestra parábola. Eso quiere decir los puntos de corte que pasan por aquí y pasan por aquí. ¿Sí? Eso nada más quiere decir los puntos de corte. Para eso son nuestras raíces. Sigamos. Ahora tenemos que obtener el vértice en x. ¿Qué es el vértice? Es el punto el punto donde el punto a ver donde es el punto donde comienza o termina la parábola. ¿Sí? Veámosle con un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar que es el vértice en sí. ¿Cómo obtenemos el vértice en x? El vértice en x es el punto medio de las raíces. Entonces para obtener el punto medio sumamos las raíces y dividimos para 2. 5 más 2 sobre 2. Nuestro vértice en x va a ser 7 medios. Vamos a obtener el vértice en y. reemplazamos el vértice de x en la ecuación cuadrática. ¿Sí? Vamos a reemplazar este número en esta ecuación para obtener nuestro vértice en y. Ya tenemos nuestro primer vértice que es 7 medios. Vamos a buscar el otro punto del vértice. El otro punto del vértice. Un solo vértice con dos puntos en x y en y. Ya tenemos en x. En y. El vértice en y dice reemplazamos menos 7 medios al cuadrado más estamos aquí que es la x ¿no? Esta x estamos reemplazando 7 medios al cuadrado como está en nuestra gráfica en nuestra fórmula en nuestra ecuación más 7 que multiplica al 7 medios menos 10 estamos solo reemplazando en este x de aquí este x de acá para encontrar el punto en y. Tenemos que es 9 cuartos operamos esto ¿no? En un horario tiempo no podemos hacer pasito a pasito pero son operaciones básicas multiplicaciones sumas restas de quebrados nada más tenemos que es 9 cuartos tenemos ya nuestro punto que es 9 cuartos ¿sí? observamos ahí tenemos nuestro vértice en x y en y ahora si veamos acá aquí tenemos nuestro punto de corte nuestro punto de corte que va a ser 2 y 0 y nuestro punto de corte 5 estas son nuestras raíces por aquí va a pasar la parábola y este es nuestro vértice tenemos aquí que es nuestro vértice es 7 medios que sería 3.5 en x aquí y 9 cuartos que es 2.25 si no estoy mal que es aquí entonces este es nuestro vértice es el punto final o el punto de inicio de nuestra parábola miren aquí es el punto medio de la parábola ese es nuestro vértice nuestro punto medio de la parábola parece que tenemos algunas preguntas porque veo que están alzando la mano les parece si yo termino de explicar toda la presentación y al final nos damos un tiempito para las preguntas que alcancemos y en todo caso repito la diapositiva que ustedes necesiten pero quisiera avanzar toda la presentación y al final con las preguntas por favor seguimos entonces hemos obtenido ya en base de tener estos tres puntos ya podemos graficar nuestra parábola así ahí la graficamos la parábola obteniendo los puntos de corte que son nuestras raíces nuestro vértice y obtenemos nuestra parábola recordará que como era negativo se abre para abajo nada más vamos a hablar ahora de una parte importante para para saber las raíces cuántas raíces podemos obtener en una ecuación cuadrática en este caso es la discriminante que es el discriminante el discriminante es la expresión que se encuentra dentro de la raíz cuadrada de la fórmula cuadrática es esto b cuadrado menos 4ac esa es nuestra discriminante si qué sentido tiene saber qué es la discriminante cuando nuestra discriminante es igual a cero vamos a tener una solución única eso quiere decir que vamos a tener una sola raíz si observe este ejemplo tenemos la siguiente ecuación cuadrática ya expresada aquí tenemos que nuestra discriminante es cero como tenemos que cero va a tener una solución única si resolvemos esto tiene que decir x1 menos x1 es menos 1 y x2 es menos 1 es una sola solución menos 1 no hay para dónde cuando el discriminante es cero cuando esta parte de adentro es cero cuando el discriminante es mayor que cero vamos a tener dos soluciones si en este ejemplo por ejemplo tenemos 25 es mayor que cero vamos a tener dos soluciones si ustedes operan esto se van a dar cuenta que x1 es igual a 3 y x2 es igual a 1 medio dos soluciones y cuando el discriminante es menor que cero no tiene solución en los reales van a ser imaginarios aquí tenemos que es menor a cero van a ser imaginarios eso ya toma otro tratamiento raíces imaginarias si que se las puede resolver se las puede resolver pero no es objeto de nuestro estudio simplemente queremos saber aquí cómo cuál es el objetivo de la discriminante una vez que ya hemos visto lo que es la ecuación cuadrática qué es lo que hace la ecuación cuadrática para qué nos sirve y cuáles son los pasos que tenemos y las soluciones vamos a pasar a una función cuadrática ya vamos a ver la diferencia entre ecuación y función vamos a ver primero nuestra definición de función cuadrática función cuadrática es una expresión de la forma fx es igual a x cuadrado más bx más c donde a b y c son números reales ojo a diferente de cero igual que una ecuación cuadrática ax cuadrado es el término cuadrático bx el término lineal y c el término independiente ejemplos f f de x es igual a 2x cuadrado menos 3x menos 5 lo mismo que una ecuación cuadrática ya le vamos a ver cuál es la diferencia si esto va a ser igual a a es 2 b menos 3 c menos 5 igual de acá a es igual menos 3 b es igual 2 y c es igual a 3 recuerde que el término a tiene que ser diferente de cero porque si esto sería cero si anularía ya sería una función lineal lo mismo que una ecuación lineal veamos aquí una diferencia entre ecuación cuadrática y función cuadrática la ecuación cuadrática es una igualdad que nos sirve solo para encontrar las soluciones que satisfagan la ecuación tenemos esta igualdad que nosotros solo sacamos x1 y x2 si para eso nos sirve simplemente vamos a encontrar las soluciones que satisfagan la ecuación mientras que la función cuadrática una función primero es una relación entre variables que va a depender siempre de un valor independiente va a haber un valor independiente y un valor dependiente entonces la función cuadrática va a depender de los valores que tome x entonces si nosotros ponemos aquí que nuestra función cuando x valga 1 que valores va a tomar la función tendríamos que reemplazar aquí 4 1 al cuadrado menos f cuando sea igual a 1 que vamos a que va a valer menos 5 1 por 1 menos 2 esto sería f de 1 porque estamos haciendo que sea igual a 1 1 por 1 por 1 1 por 4 4 menos 5 menos 2 f cuando sea igual a nuestra función cuando sea igual a la 1 va a ser igual 5 2 7 4 menos 3 ¿sí? esto es lo que es la función ¿sí? una relación entre variables depende del número que le demos a x a la variable independiente me va a tomar este valor mientras que la ecuación nos saca las soluciones ya solo las dos las soluciones que satisfagan la ecuación ¿sí? esta es la diferencia entre una ecuación cuadrática y una función cuadrática una función cuadrática se la puede tratar como ecuación cuadrática para resolver eso quiere decir eso quiere decir que la podemos hacer por método de factorización y por método de la de la ecuación de la fórmula cuadrática ¿sí? a la función cuadrática la podemos tratar como una ecuación cuadrática para poderla resolver ¿sí? veamos qué más tenemos en nuestro siguiente punto tenemos la gráfica de la función cuadrática igual que una ecuación siempre va a ser una parábola en este caso vamos a aprender unos términos un poquito más complejos que es concava y que es convexa ¿sí? eso quiere decir que cuando la orientación de una gráfica la va a determinar a ahí la vamos a llamar o concava o convexa si A es positivo sus ramas se orientan hacia arriba es concava de esta manera a esto le llamamos una gráfica una parábola concava y si A es negativo sus ramas se orientan hacia abajo y se va a llamar convexa esto es como para saber cuando le digan usted dibuje una parábola concava usted va a saber que sus ramas se orientan hacia arriba dibuje una parábola convexa sus ramas se orientan hacia abajo ¿sí? esto es para verificar cómo es nuestra gráfica igual que una ecuación cuadrática la función cuadrática siempre la gráfica va a ser una parábola siempre una parábola si no tenemos parábola no es ecuación función cuadrática hablemos del vértice el vértice era el punto más alto o más bajo de la gráfica igual que en una ecuación ¿sí? a la función podemos tratarla como ecuación para poderla resolver como les comentaba ¿sí? vamos a ver aquí unos un método diferente de encontrar el vértice para que ustedes tengan más opciones ¿sí? tomemos en cuenta que el vértice como les decía es el punto medio de la parábola le divide a la parábola en dos partes iguales veamos con un ejemplo f de x va a ser igual a x cuadrado más 2x menos 8 saquemos nuestros vértices primerito el vértice vamos a localizar el vértice se compone de dos puntos en x y y si no lo tenía claro en la ecuación con esta parte usted va a tomarlo más en claro lo que es un vértice el vértice se compone de dos puntos un punto en x y un punto en y ¿cómo sacamos el punto en x con la siguiente fórmula? hay dos maneras como la que le enseñé en la ecuación es el punto medio de las raíces obtenemos esta fórmula menos b sobre 2a reemplazamos sabemos que aquí es a es igual a 1 b es igual a 2 y c es igual a menos 8 ¿sí? entonces reemplazamos b menos b menos 2 2a 2 por 1 es igual a 1 nuestro primer punto ¿no? este va a ser 1 es otra manera de encontrar el vértice ¿sí? nuestro vértice en y es igual a menos el discriminante sobre 4a el discriminante era la parte que está b cuadrado menos 4ac la parte que estaba dentro de nuestra raíz cuadrada de la fórmula cuadrática ¿sí? entonces nuestro discriminante es b cuadrado menos 4ac sobre 4a reemplazamos tenemos aquí que es 2 al cuadrado menos 4 por 1 menos 8 ¿sí? resolvemos esto tenemos lo siguiente si resolvemos esto tenemos que es igual a menos 9 tenemos ya nuestro vértice acá ya tenemos el menos 9 menos 1 menos 1 y menos 9 observemos aquí tenemos nuestra parábola ¿sí? donde encontramos nuestro vértice nuestro vértice está aquí en un ejemplo al final vamos a ver un ejemplo con todos los componentes que tiene la función aquí tenemos que es menos 1 menos 9 nuestro vértice este es el punto que divide a la parábola en dos partes iguales mitad para acá mitad para acá y mitad para acá ¿sí? el vértice dos maneras de encontrar el vértice la primera por medio de las raíces en x y reemplazando en y pero encontramos otra manera acá con esta fórmula para x y con esta fórmula para y puntos de corte vamos a hablar de los puntos de corte una parábola tiene que tener puntos de corte tanto en x como en y hablemos del punto de corte en el eje de las x también llamadas abscisas ¿sí? manejamos a la función como una ecuación cuadrática donde las raíces de la ecuación son los puntos de corte de las abscisas del eje de las x observemos tenemos la siguiente función f de x es igual a x cuadrado menos 5x más 6 lo sacamos con una fórmula cuadrática y tenemos nuestras raíces x1 es igual a 3 x2 es igual a 2 ¿sí? aquí ya tenemos nuestros puntos de corte en x recordará que los puntos de corte son por donde va a pasar en x ¿no? estamos hablando de x vamos a hablar el punto de corte en y el punto de corte en el eje de las ordenadas o y se obtiene haciendo a x es igual a 0 en la función ¿cómo es esto? a todo donde encuentre x pone 0 esto es 0 esto es 0 ¿sí? entonces nuestra nuestro punto de corte en y va a ser igual a 6 esto quiere decir que el punto de corte con el eje de las ordenadas va a ser c siempre va a ser c porque todo esto si hace 0 esto va a ser solo c veamos el gráfico ¿sí? aquí tenemos punto de corte en x punto de corte en x y tenemos acá nuestro punto de corte en y pasa por aquí puntos de corte es otro componente de la gráfica de la función cuadrática como les digo al final hacemos un ejercicio completo y vamos viendo todos los componentes que tiene una gráfica de una función cuadrática vamos a ver otro el eje de simetría el eje de simetría es la recta vertical que divide simétricamente a la parábola y pasa por el vértice aquí tenemos nuestra parábola nuestro vértice y nuestro eje de simetría simplemente es trazarlo encontramos nuestro vértice y trazamos una vertical que divide simétricamente que divide igual de aquí para acá es la misma distancia ¿sí? eso es el eje de simetría la línea vertical que divide simétricamente a la parábola y pasa por el vértice ahora sí veamos una una función un ejemplo completo ¿sí? grafique la siguiente función identifique sus partes la función de x es igual a menos 2x cuadrado más 2x más 4 primero identificamos que a es igual a menos 2 b es 2 c es 4 la orientación a es negativo va a ser convexa el vértice encontramos de la siguiente manera con la fórmula menos b sobre 2a va a ser igual reemplazamos menos b menos 2 por 2 que es 2 que multiplica a a que es menos 2 esto resolvemos va a ser un medio tenemos el primer punto del vértice el vértice en y es igual menos el discriminante sobre 4a reemplazamos menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a reemplazamos b cuadrado es 2 2 por 2 menos 4a es menos 2 c es 4 sobre 4 estamos aquí no se perderá por favor estamos aquí que es b cuadrado menos 4a c este es el b cuadrado menos 4a c sobre 4a c sobre 4a c lo siento no se salió ya perdón se salió a veces el lápiz falla un poquito seguimos ya tenemos aquí nuestro vértice tenemos nuestro vértice en x y nuestro vértice en y vamos a ver los puntos de corte para x aplicamos la fórmula general reemplazamos en nuestra fórmula general menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a y sacamos nuestras raíces nuestro punto de corte en x 1 y nuestro punto de corte en y a ver nuestro punto de corte en x va a ser menos 1 y el otro punto de corte en x es 2 vamos a ver el punto de corte en y recordará que teníamos que hacer 0 a la equación a la x y se hace c que es 4 si este 4 para y el punto de corte en c es 4 ahora si veamos en nuestra gráfica tenemos nuestra gráfica primerito es una parábola convexa porque se abre para abajo nuestro vértice que tenemos que es un medio y nueve medios los dos positivos y está en nuestro punto aquí nuestros puntos de corte en x menos 1 2 puntos de corte en x nuestro punto de corte en y es 4 nuestro eje de simetría pasa por el vértice dividiendo la parábola en dos partes iguales si entonces revisamos aquí puntos de corte en x nuestro vértice punto de corte en y la parábola que es convexa nuestro eje de simetría esos son todos los componentes que tiene nuestra gráfica de una función cuadrática vamos a hablar ahora del dominio y el rango y por favor por ahí tengo un micrófono que está prendido tenga la bondad de apagar está sonando algo medio extraño por favor gracias el dominio el dominio en una función cuadrática va a estar dentro de los números reales nosotros vemos el dominio el dominio se marca en torno a las x en torno a esto marcamos el dominio si en torno a las x esto quiere decir que mientras más se abra para las x usted ve la parábola sigue creciendo en x aquí comenzó no es cierto aquí comienza y sigue creciendo aquí comienza sigue creciendo en x crece para acá crece para allá crece en este sentido si entonces el dominio primerito el dominio lo tomamos para escribirlo de negativo a positivo como siempre va a crecer como siempre va a crecer nunca va a dejar de crecer esta parábola nunca 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 nuestro dominio va a estar así el dominio va a ser igual de menos infinito a más infinito sí ese va a ser nuestro dominio en una función cuadrática estamos hablando de la función cuadrática no en otra función tomar otros otros valores del dominio ahora estamos hablando en la función cuadrática va a ser de menos negativo a más positivo siempre comenzamos desde el menos a más y va creciendo como va creciendo así la parábola en x sí porque esto sigue crece 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 sí ahora el rango determina el punto en y del cual parte la parábola sí veamos más claro así el rango lo tomamos en cuenta en en las y en la función en este en las y donde termina por ejemplo igual va de negativo a positivo aquí comienza entonces nuestro rango va a comenzar nuestro rango va a comenzar aquí perdón voy a nuestro rango nuestro rango va a comenzar aquí sí aquí comienza nuestro rango aquí entonces comienza intervalo cerrado porque aquí comienza nuestra parábola menos 4 al infinito abierto va hasta el infinito aquí ya crece para acá sí no no es no depende de cómo se abran como en el dominio se abren las ramas no este ya sólo crece para arriba porque vamos a enmarcarnos en torno a las y entonces es cerrado aquí porque aquí comienza nuestra nuestra parábola nuestra función en menos 4 es cerrado al infinito que va para arriba que es un intervalo abierto si nuestra parábola fuera así aquí tuviera un aquí sería me imagino 8 nuestro rango sería comienza en menos menos infinito menos infinito hasta el 8 con intervalo cerrado si esto nos determina el dominio y el rango si espero que haya estado entendido veamos con un ejemplo aquí dibujamos dibujamos de otra manera nuestro nuestra función dando valores a x y tomando la función tenemos esta gráfica si x es menos 1 la función va a ser 4 simplemente reemplazamos es lo que yo les decía al inicio la función tiene ese privilegio de dependiendo los valores que den a x va a tomar valores la función nuestro dominio va a ser del menos infinito al más infinito abierto nunca se va a cerrar este y nuestro rango va a ser del menos infinito al 8 cerrado porque ahí termina nuestra palabra espero que lo hayan entendido estoy presta para las preguntas que alcancemos por el tiempo vamos a comenzar con las preguntas voy a dejar de compartir esto para poder revisar vamos a ver tengo aquí Javier Romero le veo yo primero aquí en mi lista tienes una pregunta dígame en qué te puedo ayudar ingeniera muy gentil buenas tardes lo que quisiera es que por favor al inicio no le capte si es tan gentil le pide en la parte dice cuál es la fórmula cuadrática si es tan amable la fórmula cuadrática claro con gusto vamos a ver la de la fórmula cuadrática la fórmula cuadrática es un método aquí si ahí si observa estamos bien ya nuestra fórmula nuestra fórmula cuadrática es esta una que tenemos que aprendernos esta es para para poder es un método de solución de una tanto ecuación cuadrática como una función cuadrática x va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a hay que aprenderse como cualquier fórmula que ustedes tengan como la fórmula del agua h2o así mismito la fórmula cuadrática para la resolución de tanto ecuaciones como funciones cuadráticas es esta menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a y reemplazamos sabemos que a tiene un número b un número y c un número y vamos reemplazando estos estos valores aquí por ejemplo ya tenemos y se divide en 2 ahí es cuando tenemos 2 raíces por eso es este más menos vamos a tener una raíz positiva y una raíz negativa ¿sí? ¿estamos bien Javier? ¿alguna otra pregunta? sí muchas gracias ingeniera muy amable gracias sigamos por favor alguien más otra pregunta sí muchas gracias ingeniera Jonathan a ver perdón está primero está Romina dice si le puede ayudar explicando otra vez lo del dominio y rango encantado vamos a ver el dominio y rango otra vez vamos a ver acá aquí tenemos el dominio y el rango el dominio nos va a dar la pauta con el eje de las X si usted observa aquí la parábola esta parábola cruza por las X pero es infinita es infinita aquí entonces por eso el dominio siempre en una función cuadrática va a ir del menos infinito al más infinito el dominio mientras que el rango es dependiendo de las depende de las Y entonces como en las Y aquí sí se acaba ya no hay más parábola acá abajo en el dominio acá vamos a tener siempre parábola porque crece 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 entonces por eso siempre va a haber en cambio en el rango aquí ya termina si usted observa aquí ya termina o aquí comienza así comienza la parábola acá abajo no tenemos ya parábola en el menos 5 no tenemos parábola comienza en el menos 4 entonces en el menos 4 es un intervalo cerrado y crece al más infinito porque acá sí puede llegar hasta el 100 200 mil y es hasta el infinito crece nuestra parábola por eso el rango es comienza en el menos 4 y termina nunca termina va hasta el infinito ¿sí? gracias seguimos bien Jonathan nos pregunta si se puede ocupar el GeoGebra para graficar a ver yo no soy su docente en la nivelación yo le voy a dar mi punto de vista solo es mi punto de vista el GeoGebra es una herramienta muy buena muy buena para graficar pero aquí no nos interesa que usted escriba la ecuación y ya le saque la gráfica no nos interesa nos interesa que usted punto a punto vaya aprendiendo a graficar ¿sí? vaya aprendiendo a graficar entonces es mejor que hasta que usted pueda graficar lo haga con papel y lápiz el GeoGebra es una excelente herramienta pero ya es como por ejemplo yo necesito presentar mis gráficos lo hice en GeoGebra pero es porque yo ya los presento los gráficos usted que necesita aprenderlo es conveniente que lo haga paso a paso en el GeoGebra es fácil usted pone la ecuación y le saca la gráfica ¿qué objetivo tiene? usted en la prueba en la prueba final no le van a decir grafique en GeoGebra porque eso no es no es el objetivo el objetivo el objetivo es que usted grafique manualmente grafique con sus medios pero es una excelente herramienta ya después que ya necesite que un docente ya en un tercer nivel si le dan matemática y necesita grafique en esta ecuación para resolver cualquier cosa utilice el GeoGebra es muy bueno el GeoGebra pero ahorita no es la ocasión mi punto de vista ¿sí? Listo muchísimas gracias ingeniera a ver Cristian Miranda tiene una pregunta por favor puedes activar el micrófono Buenas tardes ingeniera disculpe nosotros para la representación y la respuesta nos mencionaban que nosotros poníamos X tal como X función de los números reales y el rango y el dominio eso también tenemos que nosotros representar porque no lo pude leer o no vi si es que estaba disculpame ¿me puedes repetir la pregunta? ¿me puedes escribir en el chat qué es lo que necesitas? por favor para entenderte mejor ya listo gracias por favor ahí te hasta que me escriba Cristian sigamos la siguiente pregunta porque ya tenemos otro seminario siguiente por favor a ver Martín nos dice ¿cómo obtener las raíces y también las diferencias entre función y ecuación cuadrática? a ver podría explicar cómo obtener las raíces y también las diferencias entre función y ecuación cuadrática a ver comienzo por la diferencia entre función y ecuación cuadrática la diferencia la ecuación cuadrática es una igualdad Sí, tenemos aquí en mi presentación, la voy a indicar. Sí, aquí tenemos. Una ecuación cuadrática es una igualdad. Necesitamos aquí solo las raíces que satisfagan la ecuación. Nada más, hasta ahí queda una ecuación cuadrática. Mientras que la función va a depender de los valores que demos a x para el resultado de la función. Esa es la diferencia. De ahí que una función cuadrática, una función cuadrática, la podemos trabajar como ecuación cuadrática. Ojo, una ecuación cuadrática no la podemos trabajar como función, ¿no? Porque son diferentes. La ecuación solo necesita, es igual a cero, es una igualdad. Primerito igualamos a cero. Entonces ahí ya se convierte en una igualdad que necesitamos solo conseguir la raíz de x1 y la raíz de x2. Mientras que la función cuadrática sí toma valores. Si damos un valor aquí, les explicaba, si ponemos 1, 1, me va a dar un resultado. Esa es la diferencia. ¿Cómo obtener las raíces? Dos métodos simples. El método, acá vamos a ver, el método de factorización y por la fórmula cuadrática. Métodos de solución. Por factorización, esto es un trinomio. Vamos a tener diferentes trinomios. Trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, trinomio ax cuadrado más bx más c. El trinomio que le toque es factorización. Y el segundo método de solución, la fórmula cuadrática. Se aprende la fórmula cuadrática y reemplaza valores. Le agradezco mucho, Ingeniera Gómez. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación. Tenemos el siguiente webinar para el segundo grupo, que es con el mismo tema. Muchas gracias a todos.